Hola amigos de TSK Tech, ¿cómo están? Como pueden ver en esta ocasión vamos a hablar acerca de las nuevas filtraciones que han aparecido sobre Nokia 9 y realmente este mes se ha cargado mucho de varias imágenes y también información acerca de este dispositivo y al parecer Nokia se está tardando mucho con este teléfono con buenas razones así que vamos a comenzar para conocerlos Bueno gente, si como les dije al principio de este video, al parecer el Nokia 9 va a ser un teléfono que va a traer muchas novedades y como pueden ver en estas imágenes que se han filtrado, el teléfono al parecer va a contar con 5 cámaras 1, 2, 3, 4, 5, si, con 5 cámaras, realmente algo un poco descabellado, pero si que realmente va a ser un boom y como pueden ver también si nos fijamos en la parte trasera si hacemos zoom va a ser en colaboración con la compañía 6 o sea van a ser muy buenas cámaras además si nos fijamos en la parte trasera hay un detalle que no se nos puede escapar y es que no encontramos un lector de huellas dactilares como lo vemos habitualmente en los teléfonos de Nokia al parecer esto podría indicar de que el lector de huellas dactilares se incluya debajo de la pantalla lo cual realmente si que le daría un punto extra a este teléfono Bueno gente, entre otras filtraciones que han aparecido de este dispositivo es que va a contar posiblemente con el Snapdragon 845 también va a contar con un panel Quad HD de 5.8 o 5.9 pulgadas y también algo que nos da una chispa de esperanza es que posiblemente HMD que es la compañía que actualmente posee a Nokia estaría desarrollando un evento ya en los últimos meses de este año así que cualquier información se las estaré pasando por aquí así que recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología y hasta la próxima entrega de TSK Tech